Hola amigos, me llamo Chazán, Jesús, y hoy yo vengo a hacer un nuevo video para mi canal. Bueno, aunque no me conocen... Hoy recién comencé a hacer videos, y vamos a hacer videos de bromas. Si, bromas, como estoy escuchando, o los videos que a ustedes les gustan. Bueno, eso les quería decir, y chao, chao.